La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús decía, ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció hasta llegar a ser árbol, en cuyas ramas anidaron las aves del cielo. Y dijo también, ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer, y la mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó todo. El Señor ha estado grande con el reino de Dios y 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 con el reino de Dios. Gracias. 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 Gracias.